Y hoy lo que queremos es reconocer en estos premios la tarea que se ha venido llevando a cabo por las empresas a lo largo de todos estos años. Y probablemente algún día podremos reconocer en estas empresas, que en estas siete ediciones han sido premiadas, pues empresas pioneras que apostaron por este camino y que hicieron avanzar a la sociedad en una dirección en la que todos queríamos acabar con las discriminaciones y podamos reconocer algún día que ellas fueron las que abrieron este camino. En el año 2004 tuvimos 97 empresas, se presentaron nada más, y hoy se han presentado más de 7.000 a la última edición, más de 1.100 empresas, lo cual significa que este trabajo que hemos venido haciendo ha tenido sus frutos, es un trabajo importante, creo que hoy es un sentimiento más generalizado en la sociedad, pero todavía tenemos que seguir avanzando en todo esto. Hemos hecho muchas iniciativas de formación a las pequeñas y medianas empresas, se han beneficiado muchos trabajadores, estamos introduciendo módulos también de enseñanza con los pequeños en los centros escolares para reconocer esta necesidad de la igualdad entre todos y, sin duda alguna, tenemos muchas iniciativas que van en esta dirección, el plan LIDERA, o todos los planes que tenemos de facilitar el acceso de mujeres a puestos directivos, el evitar todo tipo de discriminaciones, las brechas salariales, todo eso que hoy creo que ya forma parte cada vez más del pasado y cada vez estamos más en la cultura de la superación de todo eso. Y eso han sido iniciativas que a lo largo de todos estos años hemos puesto en marcha solo con ese objetivo. Y hoy creo que podemos decir que hemos avanzado mucho. En Madrid prácticamente el 50% de las empresas recoge ya dentro de su catálogo de comportamiento interno las políticas de conciliación, impulsan medidas de igualdad entre todos los trabajadores y creo que también podemos decir que en esto somos una referencia a nivel nacional. NACIONAL 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 Gracias.